Hola, hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Klau. Los invito a que pasen, se suscriban y toquen campanito para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Y no olvides también seguirme en mis otras redes sociales que les va a aparecer por aquí, grandísimo. En todas aparezco como Klau Channel Beauty, así que me puedes buscar en cualquiera con ese nombre y te voy a aparecer de una. Porque por allí les estoy poniendo otro contenido y además les estoy mostrando muchas cosas de mi día a día. Y como pudiste ver aquí abajo en la descripción de este video, el día de hoy te voy a mostrar esos productos terminados que sí o sí volvería a comprar. Así que sin hacer esta introducción más larga, empecemos. Y por aquí tengo la canasta en cuestión, que es donde yo siempre empiezo a recolectar los productos que se me terminaron, pero que me encantan y que obviamente necesito hacerles refill. Y en esta canasta hay de todo un poco, quité este producto porque se me iba a caer, pero hay maquillaje, skin care, también hay cuidado de las manos, de todo un poco. Así que les voy a ir contando aleatoriamente, estoy pendiente aquí que no se vaya a caer, cuáles son estos productos favoritos que obviamente voy a volver a comprar. Voy a empezar con este producto de skin care porque me encanta, lo amo cuando ya se me está acabando. Tengo que ir a comprar uno nuevo porque siento que la piel me ha mejorado muchísimo con este. Es de la marca Aven, es el A-Oxitype. No sé si se dice así, bebé. Es un serum de defensa antioxidante y me parece genial porque tiene un 15% de vitamina C pura. Cuando tú vas a poner productos de vitamina C en tu rostro, yo te recomiendo que hagas un testeo antes en una parte de tu cara o de tu rostro, por ejemplo aquí abajito, porque muchas veces o muchas personas suelen ser alérgicas a la vitamina C en grandes porcentajes. Por ejemplo, esta a mí me funciona súper bien porque tiene el 15%. Antes había probado otro que era de vitamina C pura, tenía un porcentaje más alto y niñas me puso súper súper mal a la piel. Ayuda a defender la piel de los efectos nocivos del estrés oxidativo. ¿Qué esto qué quiere decir? Son los efectos nocivos de la contaminación y estrés medioambiental, entre otros. Además también contiene provitamina E, que también es un complejo antioxidante y hace un efecto escudo. Todo esto para dejar la piel suave, protegida, además reduce las arrugas y las líneas de expresión y hace que mi piel esté fresca, radiante y además muy vibrante. Así que por eso me encanta y no puedo vivir sin este serum. Es ligero, con un sutil perfume, pero es muy sutil, realmente yo casi no se lo percibo. No deja acabado graso, así que lo pueden utilizar todas las pieles que son con tendencia a ser grasita. Incluso la pueden utilizar con tendencia al acné, pero yo te recomiendo que siempre, siempre, siempre evalúes estos temas con tu dermatólogo. A mí me funciona súper bien, mi piel es súper grasa como un sartén. En algún tiempo tuvo tendencia al acné y niñas, súper bueno. Tiene propiedades calmantes y suavizantes porque tiene o está enriquecida con el agua termal de Aven, que me encanta. No la traje hoy porque no se me ha acabado, ya está casi en las últimas, pero niñas, es que los productos de Aven y esta línea es súper buena. Y creo que me extendí mucho con el producto, pero es que valía la pena. Además, se me había olvidado decirte, proporciona hidratación, muy buena hidratación, entonces viene a ser un complemento de tu hidratante. Y como para hacer un mix en esta sección, para que no sea todo skin care, maquillaje y cuidado, vamos a hacer como revueltito. También te quiero recomendar, o este es un producto porque ni siquiera es una recomendación, es ese producto que se me acabó y obviamente lo volvería a comprar. De hecho, ya lo compré. Es este jabón que sirve para manos y para cuerpo. Es de la marca Liliana Mesa, lo consiguen en B-Market. Uy, niñas, o sea, esto con el aroma es una cosa de locos. Además, me parece que hidrata bastante las manos, las deja súper suavecitas, pero es que el aroma, ustedes no se imaginan, es una cosa de otro mundo. Además, es un jabón bastante, bastante denso. O sea, que ustedes con una gotita ya tienen para lavar muy bien sus manos. Yo lo utilizo para el lavamanos, no lo utilizo para el cuerpo porque para eso tengo un jabón especial, pero este es súper recomendado. Me parece que los jabones de B-Market, porque esto todo lo consiguen en la tienda B-Market, son súper concentrados en aroma, o sea, dejan bastante olor. Y a mí me gusta. Este huele delicioso. Este es el número uno. Me encanta. Para referencias, dice Liliana Mesa Beauty, es el jabón líquido, liquid for hands. Además, dice que tiene extracto de manzanilla y de aloe vera, limpia, humecta y suaviza. Si tú estás aquí en Bogotá, creo que hay B-Market, en el Centro Comercial Santa Fe, o si no pueden pedir por la página web. Niñas, 20 de 10. Me lo han chuleado bastante, porque incluso lo tenía en el baño de visitas, y me dijeron que olía tan rico que lo pasé a mi baño. Y en el baño de visitas dejé otro. Y este exclusivo para mi baño, obvio sí. Primer producto. Este pelo se me viene para la cara. Hoy estoy súper clean makeup. No sé si se han dado cuenta. De hecho, la piel está bastante luminosa. Si no es que es grasita, me estoy viendo al espejo, porque no me la retoqué con polvo. Y vine así y dije, vamos a grabar esto, porque ya necesito contarles a mis chicas cuáles son esos productos que me encantaron. Y no me retoqué, solamente me retoqué el labial. Y estoy hoy crespa. Vean ese crespero tan precioso. Pero creo que sí me voy a retocar un poquito el polvillo, porque es que está esa cara súper brillosita. La diferencia. Listo. Ya estoy un poco más presentable. Qué pena con ustedes. Pero este siguiente producto que te quiero recomendar, que creo que ya lo viste, es el fijador de Urban Decay, que es el All Nighter. Niñas, este fijador es el mejor fijador que yo he probado extranjero. O sea, esto fija nivel Dios. Me encanta. Además tiene una bruma espectacular. Tiene muy buena fijación. Tiene un rico aroma. Me duró un montón de tiempo, porque este fijador, bueno, yo no me maquillo todos los días y tampoco utilizo fijador siempre que me maquillo. Ay, esperen que va a estornudar. Perdón. Pero les decía, no utilizo fijador siempre que me maquillo. Solamente para ocasiones muy especiales, donde necesito más duración en maquillaje. Pero esto, niñas, es excelente. Me encanta. Yo siento que este es el mejor fijador internacional que he probado, porque tengo otros y les hace falta ahí con un tricito. Obviamente, como siempre se los he recalcado, y de hecho, hace poco les subí un video de qué hacer para que tu maquillaje te dure más. Y es la preparación de la piel. Eso es lo más importante. Eso es lo principal. Pero obviamente esto viene a ser una ayuda bastante buena, para que tú puedas prolongar más tu maquillaje. Producto capilar del momento, amándolo nivel Dios y hasta más. El Repair, que es el tratamiento Repair de Procapil. Es para cuidado intensivo, es para esos cabellos que necesitan una manita, ayudita, decolorados, tinturados, que están, pero hechos, nada. Igual también te lo puedes aplicar si tienes tu cabello bello, hermoso y precioso, porque esto viene a darte una ayuda. Miren, niñas, este ha sido mi producto capilar salvador. Ustedes no se imaginan el antes y el después que yo he tenido, después de utilizar este producto e incluirlo en mi rutina capilar. Yo no podía quedarme con el pelo suelto todo el día después de bañarme, porque yo siempre he sufrido de ser muy leona, o sea, muy alborotada. Cuando empecé a ponerme este producto, que de hecho se pone después del shampoo y antes del acondicionador, eso fue un después, eso fue gloria, porque me deja el pelo hermoso, me lo deja placadito, me lo deja divino y yo les puedo dar testimonio. Yo creo que si ustedes me siguen desde hace años, que ahora yo me baño, dejo sacar mi pelo al natural y ya me siento a grabar como tenga el cabello, porque ya no es una cosa alborotadísima. Antes yo tenía que bañarme o peinarme si iba a grabar, alisarme, hacerme algo en el pelo. Si no tenía tiempo para alisarme, me tenía que recoger el cabello, porque sinceramente este se la pasaba súper esponja, no había poder humano de controlar esta mechera. Desde que tengo este producto, niñas, o sea, lo amo y siempre que se me va acabando, voy comprando el otro, porque yo ya no puedo vivir sin él. Este siguiente producto no te lo recomiendo, te lo súper recomiendo. Si es que además tú tienes granitos o te salen granitos con frecuencia, puntos negros, niñas, este producto es súper bueno. Este es como el quinto o sexto pote que compro, porque ya no puedo vivir sin él. Tiene un aroma raro, es diferente, es un aroma bastante concentrado, no te puedo decir que es perfumado, porque no lo es. De hecho, cuando yo compré mi primer tarro y lo apliqué, dije, eso está vencido, no me lo puedo poner en la cara, pero le pregunté a la dermatóloga y me dijo, sí, eso tiene un aroma bastante particular, pero está bueno, te lo puedes aplicar. Esto se llama Comedomet, o yo les digo Comedomet, porque el primer nombre que ustedes ven aquí en la parte de arriba, es bastante difícil de pronunciar, y la verdad no la quiero embarrar. Pero esto es un concentrado para las imperfecciones. Como les decía, reduce granos y puntos negros. Además, evita su reaparición. Es un producto que recomiendan los dermatólogos, de hecho, yo lo empecé a usar por mi dermatóloga. Además, algo que estuve leyendo en la página web, eso no me lo dijo mi dermatóloga, es que es un producto que se puede aplicar a partir de los 12 años, de adolescentes que estén empezando a presentar acné. Es muy, muy importante que todos los productos que yo les muestre hoy, que son dermatológicos, o que tienen algún agente especial en la piel, antes de comprarlo, antes de aplicarlo, lo consultes con tu médico tratante de la piel, o sea, con tu dermatólogo. A mí me ha parecido un producto excelente. Tiene una textura ligera, no es graso, y deja la piel mate. Recuerda que esto es especial para pieles con tendencias al acné. Si tú me preguntas a mí, Clau, ¿cuál es tu pestañina favorita? Esa que te deja las pestañas hermosas, preciosas y divinas, que no cambias por nada del mundo, que la llevas siempre a todas partes, que nunca la dejas, que nunca la desamparas, y que la pestañina nunca te desampara a ti. Curvas perfectas de Vogue. Niñas, esta pestañina, de hecho, creo que le hice reseña aquí en el canal. Sí, si la hice, te la voy a dejar aquí enlazada arriba. Es una súper mega pestañina. Tiene un cepillo doble curva, que riza y alarga las pestañas, pero además, además de todo, les da volumen, y por eso es que a mí me encanta. Y esta pestañina es la top. A mí me encanta. No puedo vivir sin ella. De hecho, esta ya se acabó y tengo que comprar la otra, ¿por qué? Es la pestañina que siempre busco al momento de algo súper especial, donde necesito una mirada súper impactante, en donde necesito que mis pestañas se vean divinas. Además, separa las pestañas de una forma preciosa. Esta es mi pestañina favorita, colombiana. No puedo vivir sin ella. Y además de ser buena, es económica. Creo que está entre 17 y 19 mil pesos. Es top de tops. Además, es súper resistente, entonces la puedes utilizar para un evento especial en donde necesites durabilidad. Tiene todo bueno, es como el pollo, no tiene presa mala. Obviamente, si tú necesitas una opción económica de fijadores, bebé, este fijador de Lindor, creo que te lo he recomendado en varias oportunidades por Instagram. Esto es una cosa como el Urban Decay, bebé, esto te fija, una cosa maravillosa. Es un fijador económico, es bastante económico, creo que vale 12 mil. No estoy segura en este momento, si encuentro el precio, te lo dejaré en pantalla. Además, dice que es un fijador de maquillaje con agua de rosas, no más retoques, tiene una bruma, seca rápido, no reseca la piel, es libre de alcohol y no es graso. Otro jabón que he probado de B-Market y que me gustó muchísimo es este. Este jabón es delicioso, es de almendras y coco y huele también una cosa divina. Me gusta mucho de estos jabones, como les dije con el anterior, que son bastante densos, así que ustedes no necesitan cantidades absurdas para limpiar sus manos. Con una gotita hace bastante espuma y con eso logran un excelente lavado de manos y como el anterior tiene extracto de manzanilla y de aloe vera. Así que bebés, súper recomendados, los jabones de B-Market no los he probado todos, pero estos dos, uff, huelen delicioso, aunque te recomiendo más el de Liliana Mesa porque huele a cereza divino. Sigo con Skincare y me han preguntado muchas veces, Clau, qué bloqueador usas, el fluido de Isdín es muy bueno. Me encanta su fórmula ligera, eso parece un velito en la piel, me encanta porque no deja efecto mimo, no me hace efecto borrador en el rostro, además, este bloqueador o este fotoprotector viene a actuar en esas manchitas que tenemos en la piel. Este también me lo recomendó mi dermatóloga porque como ustedes saben, pues no sé si me siguen en Instagram, yo tengo melasma, un melasma no tan fuerte, a mí me toca el sol y yo me mancho de una, entonces tengo que utilizar productos que me ayuden con las manchitas y quién diría que el protector solar nos ayuda también. Este aclara y unifica el tono de la piel, tiene factor 50 que es la protección más alta del mercado, se difumina muy bien o se aplica muy bien en el rostro porque el fotoprotector o el bloqueador no se difumina, se aplica y se aplica una capa bastante uniforme. Además, algo que me encanta de este que es el fluido sin color, ojo, el sin color lo puedo aplicar en el contorno de los ojos sin que el ojo me llore, sin que se me entre en el ojo o si se llega a entrar pues no me afecta en nada ni me afecta a la vista. Además, este te protege contra los agentes de la luz UVB y UVA. Recuerda reaplicar tu bloqueador solar cada dos horas. Así que bebé, este súper súper recomendado. Míralo, por aquí lo tenía, está mordido aquí en la tapa porque adivinen, adivinen quién fue Don Loki Santiago me mordió. Uno no puede dejar nada por ahí pagando con él porque tingui su muela. Ahora en maquillaje este cosito que es chiquitico, hermoso y precioso que es un primer de Benefit. Yo utilizo primer ocasionalmente y este primer de Benefit a mí me gusta bastante porque sí siento que actúa sobre los poros y la textura que tengo en la piel. Este tiene una fórmula que no es líquida, no es como en gel, sino parece una cremita que me gusta muchísimo, hace que los poros se desvanezcan más. No sé qué tiene, cuál es la brujería, pero siento que este es súper bueno y realmente sí siento un cambio en la piel cuando lo aplico. Próximamente lo compraré porque es de los primers que más me gustan. Y otro fijador colombiano que me encanta y te súper recomiendo, súper estelar de Laura Makeup Labs. Este fijador sí es enorme. Vean y vean el de Lindor. De hecho, este tiene 100 ml y el de Lindor tiene 55, o sea, sí es casi la mitad. Me gusta mucho que es un fijador que viene en vidrio, lo cual lo hace mucho más reciclable. Hace que el maquillaje dure mucho más y siento el maquillaje seco, o sea, como si me estuviera tocando y además es una marca colombiana que podemos apoyar la industria colombiana. Atrás dice que es cruelty free, se ha acabado mate, de ese ya tengo el refill o tengo la sustitución de este que se me acabó. Y por último, pero no menos importante, este delineador de NYX. Es buenísimo, es una lástima, a ver si esto me enfocara, es una lástima que aquí en Colombia ya no vendan NYX porque antes yo conseguía las cosas de esta marca en Falabella. Ahora toca esperar a que uno viaje a los United. Obviamente lo consigues en tiendas donde traigan cosas de Estados Unidos, pero esto es súper bueno. Lo voy a destapar, obviamente ya está seco, pero el pincel era delgado y larguito. Vean esa punta, es este pedazo y hacía unos trazos divinos, o sea, me encantaba. De hecho, la última vez que lo utilicé se veía ese blanco impoluto, precioso y divino porque además tiene muy buena saturación de color. Estos de NYX son buenísimos, bebé. Si tú tienes la oportunidad de comprarlos, cómpralos. Si sabes dónde puedo comprarlos, cómpramelo porque de verdad es un blanco súper blanco. Yo siempre que voy a Estados Unidos me hago refill de esos productos que me encantan y siempre hago refill de los delineadores de NYX, el blanco y el negro y también hago refill de los jumbo, de los grandotes, de esos lápices gruesototes, el blanco y el negro porque eso pigmenta, transfiera y satura nivel Dios. Ya con este último delineador de NYX termino este video de los productos terminados que obviamente sí o sí volvería a comprar porque son buenísimos. Espero que te haya gustado este video y que te sirva de referencia al momento de comprar alguna de estas categorías bien sea skin care o maquillaje o cuidado del cuerpo personal porque de verdad que estos productos son buenísimos y además cuidado capilar. No se te olvide darle like a este video, suscribirte si no lo has hecho y compartirlo para que otras personas también sepan de esos productos buenísimos que pueden encontrar aquí en Colombia o en el mundo. Te espero en el próximo video. Yo espero que tengas una linda semana y te mando muchos besitos. Nos vemos en el próximo video. Chao.